Aprovechamos en esta planificación, donde a mí no me interesa el partido del domingo, en realidad, aprovechamos la diferencia que tiene un jugador de formación, o una jugadora de formación, a un jugador mayor. Por ejemplo, a mí me pasa permanentemente, yo trabajo en un club de mi ciudad, con niñas o jovencitas de 17 años, 18, hasta 19, y cada vez que surge un problema o hay un error en lo que hacen, lo toman como una necesidad de entrenar. Y me dicen, bueno, yo necesito entrenar esto porque no me sale. Los mayores sufrimos ese error. Y eso, entre comillas, yo lo aprovecho mucho, porque entreno determinada cosa, digo, el domingo, la vamos a poner en práctica, así te salga mal, así ataques afuera, así te bloqueen, no importa. Y eso se toma como una necesidad. Claro que depende mucho de nosotros, ¿no? Si dramatizamos el error y eso, bueno.